...de Medicina y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, porque la atención primaria básicamente está en manos y a cargo de los municipios y es la primera vez que comienzan a interactuar entre ambas instituciones, así que para nosotros es una gran alegría poder contar con la colaboración de la universidad. En todo momento hacen el conocimiento de los profesionales de la salud en general, ¿cómo se trabajó y cómo afrontaron la pandemia? Mira, es importante el trabajo que hacen y el reconocimiento que tenemos que hacer, hacen mucho por la salud, tenemos que seguir invirtiendo y por supuesto, muchas de las obras que estamos haciendo están relacionadas justamente con la salud. Nosotros creemos, apoyamos y trabajamos para todos los días tener una mejor salud pública y que puedan tener acceso, aquellos que no tengan recursos, que puedan tener acceso todos los días a una mejor medicina, que puedan tener la posibilidad de curarse también con un aporte importante de la universidad, de la provincia, de la municipalidad. Y para eso es fundamental que nosotros tengamos médicos, enfermeros, trabajadores de la salud, camilleros, choferes. Así que es importante lo que se hace todos los días, reconocer ese enorme trabajo. Seguimos con la salud, ¿no? ¿Hospital Oncológico cómo avanza? Ahora me estoy yendo porque tenemos un hito en el Hospital de Oncología, estamos por enlozar, así que ahora me estoy yendo para el hospital, voy a estar viendo eso, que es una obra que es muy anhelada por corriente y que lo vamos a estar haciendo.